Buenas tardes a toda Venezuela. Fortalecida tras obtener más de 7 millones y medio de votos en la consulta del domingo, la oposición venezolana ha convocado una huelga general y ha anunciado la creación de un gobierno de unidad nacional. Países de la región, Estados Unidos y Federica Mogherini en nombre de la Unión Europea, han combinado al presidente venezolano a suspender la elección de la Asamblea Constituyente. Hoy salió Federica Mogherini, la canciller de la Unión Europea, a darle orden al gobierno de Venezuela. Insolente. Venezuela es un país libre, soberano y nadie le da órdenes. En Venezuela mandamos los venezolanos, compadre y comadre. Federica Mogherini, te equivocaste con el país. Venezuela no es colonia de la Unión Europea. Según el primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, esta semana se sentarán las bases de un gobierno de unidad nacional. También anunció la convocatoria de una huelga general. Convocamos a todo el país a que este jueves asumamos en protesta masiva y sin violencia un paro cívico nacional activo de 24 horas como mecanismo de presión. Según Guevara, el paro del jueves era el primer paso de lo que definió como la escalada definitiva para lograr la restitución del orden constituyente.